hola burbujitas hola hola hoy voy a hacer un montón soniditos con la boquita con las brochitas vamos a empezar y les voy a tocar 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 a ver te vas a la brochita por esa carita hermosa preciosa te vas a la brochita te vas a la brochita brush 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 cierra tus ojitos cierra tus ojitos te voy a pasar las dos brochitas por tu carita, ok? pasándote las dos brochitas te vas por esa carita hermosa, preciosa, cierra tus ojitos cierra tus ojitos cierra tus ojitos todo sueñito escasa, 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 escasa sueña bonito duerme duerme cierra tus ojitos cierra tus ojitos mira ve la brochita ve la brochita te lo paso por tu carita te lo paso por tu carita te lo paso por tu carita todo esto es muy bonito tup 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 Luf, 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 Luf Luf ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!